Señor Sánchez, hoy nuestro voto será no. Como anunciamos la semana pasada, cuando supimos por la prensa que ya tenían un pacto firmado con Ciudadanos. Es un no al continuismo, un no para que el cambio real, el palpable, el tangible para las mayorías sociales pueda llegar cuanto antes. No podíamos esperar más, señor Sánchez, y nos da la sensación de que lo único que ha hecho estos dos meses es dar vueltas y vueltas y vueltas para acabar sentado sobre las mismas burbujas que sostienen este régimen del 78. El sistema económico del Estado español de las últimas décadas estuvo baseado en una burbuja, pero no solo el sistema económico, también el sistema político, con un bipartidismo que nunca se correspondió con la pluralidad existente en las sociedades de las distintas naciones del Estado. El sistema judicial, cuyo tribunal constitucional decretó lo que algunos ya sabíamos, que el Estado de las autonomías era también una burbuja pinchada. Y el sistema de bienestar y los derechos laborales y los civiles recortados y pinchados por decreto. ¿Y qué decir de la burbuja de la corrupción? Esa en la que la gente bien, la beautiful people, las clases dominantes pasaron de ser los invitados de una boda en el escorial, de ser los portadores de la sangre real, los tesoreros trajeados, a ver su halo mágico desvanecido ante nuestros ojos.